Música Vamos a bailar igual que el universo que nos está poniendo... ¿Qué pasó? Música Bienvenidos a la sección que le da rating a este programa, aquella donde usted encuentra... Gracias, gracias público conocedor, aquel donde usted escucha y encuentra todos aquellos datos que usted necesita en la vida para tener una plática profunda, que si usted le digan, le pregunten algo, usted diga, ah sí, claro, y pueda dar así como se les ve desaviondo o desavionda. Así que ponga usted mucha atención porque el día de hoy vamos a tratar un tema que me encanta, un tema de animalitos, y son los animalitos más valientes, los animalitos más sorprendentes que han salvado vidas. De repente no les damos suficiente crédito, pero nueve historias del día de hoy, más un bonus en donde usted va a encontrar nueve animalitos que han salvado la vida, no sólo de sus amos, sino del ser humano. Vamos a empezar con Orión. Orión es un perro de Venezuela. Fíjese usted que este perro rescató a 37 personas en una tragedia en Varga, Venezuela. Resulta que desde que amaneció, el perro ladraba incesantemente. Normalmente los animales, en particular los perros, perciben mucho cuando va a haber alguna tragedia, o sea, no tragedia, ¿verdad? Cuando va a haber algún fenómeno natural que afecte y pueda perjudicar la zona donde él está. Los gatos se les crispa el pelo, los perros ladran y avisan. Esto pasó con Orión. Orión ladraba incesantemente porque él percibía que algo iba a pasar, algo muy fuerte. Y resulta que lo que pasó fue una riada. Una riada es el desbordamiento de un río que estuvo por arrasar muchas casas en esta zona de Varga, Venezuela. Orión rescató a 37 personas, desde niños pequeñitos hasta adultos de 80 años. Los ancianos también fueron rescatados por Orión. Por esas razones, Orión fue condecorado. Fíjese usted que recibió la medalla Honor al Valor, que es la cinta azul, y un diploma por el rol que desempeñó en este evento tan terrible que pasó en Venezuela. Manifestó la fidelidad y la nobleza de un animal frente al ser humano. Así que, felicidades, Orión. Qué bonito, Orión. No me gusta esa raza, pero qué bonito lo que dice. No, Meli, tú eres el no me gusta, no me gusta. Al menos hoy bailó. No, a mí sí me gusta. Ah, sí. Orión sí me gusta. Es que me está diciendo el universo que el burro hablando de orejas. Yo que soy tan linda. Ah, este, vamos con el siguiente, que son los leones salvan la vida de una niña. Bueno, pues fíjate que tres leones rescataron a una niña de 12 años. Pues resulta que esta niña iba a ser secuestrada por unos malvados hombres. Entonces, la niña fue golpeada y en el momento en que la estaban golpeando, los leones la vieron y la rescataron ahuyentando a estos hombres. Entonces, estos leones cuidaron de la niña por el tiempo en lo que su familia la encontraba. O sea, la cuidaron. Sí, la cuidaron. Estuvieron con ella. Y los leones solitos se fueron cuando llegaron a rescatar a la niña. Y a veces a ti que no te gustan los mininos, esos son mininotes. Los leones sí me gustan. Ay, sí, sí. ¿No te gustó mi minito, mi mustafaka tan lindo que es él, mi pumita? No. ¿No te gusta, pero sí te gustan mi pantera? ¿Y te gustan los leones? La verdad que sí. Bueno, luego te platico por qué los leones no. La leona sí. Me sorprendió que los leones de verdad cuidaran a esta niña en el tiempo que llegara al rescate. Ese es que me dio risa la nota. Ay, sí, lo que me dio risa la nota es que no pudieron distinguir si eran tres leones o tres leonas. Y es bien fácil distinguir. Los leones tienen la melenota. Son aquellos que no hacen nada. Son los baquetones. Los leones son baquetones que nada más rugen y además se peinan sus pelitos. Las leonas somos lindas. Bueno, ok. Somos lindas. Somos lindas porque somos tan fieras como una leona. Tanto el día. Porque no somos leonas. Ah, somos leonas dormidas, ¿no? Ok, vámonos con el siguiente que es el pastor alemán de Palma. Fíjense usted que este pastor alemán precioso, esa raza sí te gusta. Tampoco. Ok, muy bien. A ti te gustan puros... No. Sí. ¿Verdad? Sí. A ti te gustan... Sí. No, los cuscus siberianos sí me gustan, los alasca también. Ah, bueno. Los danés. Y los pastor alemán que son de las razas más inteligentes que existen. Están muy choteados. Choteado. Oiga, usted si no vive en la península, ¿sabe qué significa choteado? Mándenos un WhatsApp y pregúntale que Mel le va a dar una explicación de qué es choteado. Choteado es cuando algo ya está muy como... Espérate al WhatsApp. ¿Qué tal si la gente no le interesa que les digas qué es choteado? Investíguenlo. ¿Y cuál es bien choto? No, ¿verdad? Bueno, ok. El pastor alemán de Palma. Fíjese usted que los servicios de emergencia fueron alertados por una casa en llamas y resulta que llegaron rápidamente los bomberos, porque en Palma son rápidos los bomberos, llegaron muy rápidamente, se desplazaron a este lugar. Pero cuando estaban ahí tratando de sofocar el fuego, los equipos sanitarios trataban de atender a dos personas que estaban sufriendo una crisis de ansiedad terrible. Y es que... y además precisaron ser trasladados al hospital más cercano. Y es que ellos habían estado adentro del lugar donde se estaba quemando la casa y este pastor alemán lo logró salvar. Así que solo sufrieron, estas personas solo sufrieron crisis terrible de ansiedad, pero el perro finalmente y lamentablemente falleció por salvar a estas personas. Sin embargo, los vecinos siempre recordarán a Rocco, que fue el perro que los salvó. El pastor alemán de Palma. ¡Wow! ¿Qué tal? Vamos con el siguiente que también es un perro, pero este es turco. Se llama turco el perro. Se llama turco. Pero es un labradón. Sí, está bien bonito. ¡Ah! Es muy marido. Pues fíjate que gracias a turco los bomberos de Valladolid rescataron a Regenson Houston Cloud de dos años. Este pequeño haitiano llevaba dos días bajo los escombros. Entonces, en unos meses de haber sido este perro un vagabundo, pasó a ser un héroe y a trabajar con los bomberos. Es que, ¿sabes qué? Luego, los labradores, los cobradores de labradores son muy especiales para el trabajo de rescate. Ellos se encuentran rápidamente, las personas que se encuentran atrapadas. Pero lo interesante es que él no estaba entrenado para esto. Eso fue su instinto natural, ¿no? Sí, fue su instinto. Ok, pues muchas felicidades a turco. Ahora vamos con el turno. El turno es de Rosco. Rosco, esto ocurrió en México. Mira, Rosco. ¡Monito! ¡Ay, pobrecito! Sí, pero es que mira, este perro salvó a su amo. Su amo era un niño de cuatro años de edad y que se llama Iván Saúl. Él dormía plácidamente y nunca habría despertado si no hubiera sido porque Rosco lo despertó, lo movió. Y es que su casa se encontraba en llamas. El perro sufrió quemaduras, como podemos ver, quemaduras en el 30% de su cuerpo, pero fue rescatado por los bomberos. Fíjate que esto a mí me parece muy interesante. Cada vez leemos más o nos enteramos más de que los bomberos ya rescatan también a los animales por ser considerados parte de las familias. Entonces fue rescatado por los bomberos y Rosco sobrevivió. Pero, pues finalmente, él salvó a su amo, su amo de cuatro años de edad. ¡Petito! Sí. Bueno, por cierto, dos. Bueno, vamos con el siguiente, que es un caso muy particular, porque este ya no es un perro, este es un cerdito. Están de moda, ¿eh? Sí, están de moda. Y para, sobre todo para las personas, como tú comprenderás, que sufren mucho de alergias y se quejan por los pelitos de los perritos o gatitos. Ahora los mini pigs son los, los, las mascotas del futuro. De hecho, en el malecón siempre andan paseando uno. Bueno, vamos con el siguiente, bueno, que les dije. Bueno, pues fíjate que Anne Iceman sufrió un ataque al corazón mientras estaba en unas vacaciones. Ellas en que estaban quedando como que en su remolque, en su casita rodante. Y de repente, el dueño se vio en apuros, porque te digo, le dio un ataque. Y el cochinito salió apurado hacia la carretera y se tiró en la carretera, esperando a que alguien lo viera. Entonces, una persona se paró y vio al cerdito. Cuando lo quiso agarrar, el cerdito se fue al monte. Y la persona, por inercia, fue persiguiendo al cerdito y llegó y dio con el dueño y lograron salvarlo. Mira qué interesante. Qué inteligente. Qué inteligente, porque mucha, pero además, fíjate, mucha gente se paró por el cerdito y se iba. Pero esa persona dijo, no, pues algo le pasa al cerdito, ¿no? Vamos a seguirlo. Esa está, qué linda historia, a mí me encanta. Me encanta porque estamos encontrando que no solo los perros y los gatos son inteligentes, también los cerditos. Así es. Y bueno, nos vamos con el siguiente caso, que es Honskins. Honskins es un gatito. Mira qué hermoso. Es un gatito negro con, sí, ya sé que no te gustan los gatitos, pero ahorita que escuches la historia de Honskins, vas a ver qué maravillosos son. Resulta que su dueño, Peter Schoist, utilizaba una silla de ruedas y estaba sentando un día, tururú, sentado en el garage de la casa de su vecino, tomando el fresco y escribiendo en su computadora. Mientras escribía en su computadora portátil, estaba su gatito Honskins sentado con él. De repente pasan unos ladrones y creían que era, pues un blanco fácil, ¿no? Te encuentras un señor sentado en silla de ruedas, solito con su gatito, pues dices, pues este rápido me lo virlo, me llevo su computadora portátil. Pues, ¿qué crees? Que Honskins, que se enoja y se le tira a los ladrones y les empieza a destrozar la cara con sus garras y no le pudieron hacer nada a Peter Schoist. Pues qué buen gatito. Ya ves, ya ves. Vamos con el siguiente. Ay, ya. Bueno, pues vamos con el siguiente, que este es Soy contra la serpiente de Cascabel. Así como escuchan, Soy es un perrito chihuahua. Miren qué bonito está. Pero mira, fíjate que Soy estaba en su casa cuando de repente la serpiente de Cascabel se le quiso abalanzar al nieto de sus propietarios. Y en ese momento el chihuahuita se convirtió en un perro de presa y se le aventó a la serpiente para salvar al niño, pero la serpiente lo picó desgraciadamente y Soy necesitó un tratamiento de algunos meses para poder sanar completamente, porque su feo te dio varias picaduras. Pero bueno, salvo al niño, que es lo importante. Sí. Oye, qué lindo, qué lindo. Y qué valiente, porque pues si un perrito de ese tamaño enfrentarse con un animalón como puede ser una dura Cascabel, qué valiente. Oye, el que sigue, el que sigue me encanta, fíjate, porque creo que le voy a seguir los pasos a esta persona. Este es Henry, el gato de tres patas. No le voy a seguir los pasos porque el gatito tenga tres patas, porque mis gatitos afortunadamente, los que tengo ahorita, tienen cuatro patas. Pero algo bien interesante, es un gatito al que le tuvieron que amputar una pata. Es un gatito a rayas, como usted lo puede ver. Y su dueña, que es Carrie Conkheim, de California, decidió empezar a escribir sus aventuras fantásticas. Obviamente las adereza, las rases grandes, pero ha servido como fuente de inspiración para muchas personas que de repente tienen como algo por lo cual no salía adelante. El cómo este gatito, sin darse cuenta, pues ha inspirado a tener ánimo en la vida y a ser valientes a todas las personas que leen sus aventuras. Sus gatoaventuras. Eso, fíjate que esto es bien interesante. Los gatitos o los perritos en general, todos los animales, solo me ha tocado observar gatitos y perritos, cuando sufran una amputación, los que los estamos cuidando, los que sufrimos somos nosotros que los estamos observando. Porque tenemos la mente para razonar, ay pobrecito, ya no va a poder hacer esto. Pero ellos no se enteran, ellos no sienten el, no se pobrecean, vaya. Acuérdense que somos seres de energía, entonces ellos solo sienten la energía que tú les des y ves a muchísimos que de repente hay uno en particular que han presentado mucho en la televisión, que se llama pay de limón, que le amputaron las dos patas delanteras y ahora tiene como carrito de ruedas, pero solo para las extremidades que le hacen falta. Y ellos hacen su vida normal. Sí, de hecho yo tengo una conocida que se dedica a rescatar perros, un saludo a Pati, por cierto, que tiene un perrito que no tiene patitas atrás y le pusieron un carrito y así anda. Y ella tiene mil perritos ahí y a todos los tratan por igual y el perrito es como si nada. Fíjate que nuestro compañero Rígel, que le mandamos un besote, tiene un gatito que de bebé tuvo un accidente, entonces está todo fracturado y pensaron que no iba a sobrevivir todas sus patitas fracturadas. Entonces dice que hoy en día ella es un gato grande, pero es carabiesísimo, camina y corre por todos lados, pero dice, camina muy raro porque pues nunca soldaron completamente sus patitas. Entonces camina así como si estuviera enfermito y se llama Frankenstein, le dicen Frankie. Así que muchos saludos a Rígel y a Frankie. ¿Qué te parece si vamos con el bono súper rápido para poder irnos a un corte? Me parece muy bien, a ver, digo. Bueno, pues este es de unos delfines que rescatan a un pescador. Los delfines se dice que son unos animales muy inteligentes y este Ronnie Daval fue a la pesca de atún cuando una tormenta se le vino encima. Entonces su embarcación se volteó. Y bueno, después de luchar contra el castigo de las olas durante horas, bueno, pues Ronnie ya estaba perdiendo sus fuerzas y unos 30 delfines empezaron alternativamente a empujar su barca. Ay, imagínate, fíjate que los delfines están declarados como seres vivos no humanos. No, más allá, o sea, como arriba del hecho de ser animales, ellos tienen una inteligencia superior que está considerada como seres no humanos. ¡Qué padre! Bueno, ¿qué te parece, Carmen? Sigamos a un corte y regresamos con más al día de mañana solo. Esperemos que les haya gustado el 9 de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!